audio centro presenta no abras la ventana llegó el viernes el día perfecto para escuchar un nuevo capítulo del podcast de horror no abras la ventana capítulo 6 la ciudad de los pilares sigue la historia de nadie una streamer que vive una pesadilla al recibir una usb misteriosa que contiene la historia de los mitos leyendas y monstruos del mundo una serie de horror y cultura original de audio centro escrito por jerónimo y joaquín conducido por nadie a y joaquín y editado por héctor escúchalo en nuestra app de radio centro y también en spotify google podcast amazon podcast apple podcast y tune in este es un producto de audio centro una división de grupo radio centro